Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un fragmento de la asunción del presidente del Salvador, Nayib Bukele. A pesar de que el Salvador es un país laico, como lo mencionó el mismo presidente en su discurso, Bukele expresó su fe en Dios, que todos ya sabemos de eso, y durante la ceremonia un obispo de su país ofreció una oración y luego lo hizo también, y nuevamente, el popular y querido Pastor Dandegui. Bueno, veamos qué fue lo que dijo. Señor presidente Nayib Bukele, primera dama, estimados ciudadanos salvadoreños, muy buenos días. En la víspera de esta nueva temporada en el Salvador, me gustaría pedirles que tengan a bien, independientemente del credo que profecemos cada quien, inginar nuestras cabezas en oración como señal de reverencia, porque él dice en la Biblia, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que hoy pedimos la bendición para el presidente, su familia, los miembros del gabinete, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo y todos los que son responsables en el liderazgo de esta nación. Y ahora, República del Salvador, me gustaría volver a bendecirte con esa promesa que Dios le diera a Moisés y a su pueblo. Si ustedes obedecen los mandamientos que les he dado, serán el pueblo favorito de toda la tierra. Recibirán siempre los milagros de Dios que mencionó el presidente hace un rato. Dios los bendecirá donde quiera que vayan, en el campo y en la ciudad. Bendecirá a sus hijos, a sus cosechas, ganados y todo lo que esta tierra produzca. Dios bendecirá vuestros hogares, en los viajes, serán muy felices en este país en el cual nacieron. Nunca les faltará alimentos, siempre tendrán pan en la mesa. Dios le dará al Salvador victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios, Él cumplirá esta promesa. Y ustedes seguirán siendo un pueblo especial, modelo y ejemplo para el mundo. Entonces todos los pueblos verán que el Salvador es pueblo de Dios. Despertarán admiración. Dios les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que siembren producirán abundantes cosechas. Pues Dios desde los cielos mandará la lluvia y regará a los sembrados. En todo lo que ustedes hagan, les irá bien. Nunca pedirán prestado. Ustedes tendrán de sobra para prestar a otras naciones. Y como dice la mítica bendición irlandesa del siglo V, atribuida a San Patricio. El Salvador, que el camino se levante a tu encuentro. Que el viento y la brisa soplen a tu espalda, siempre a tu favor. Señor, que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que las lluvias caigan suaves sobre tus fértiles campiñas. Que vivan 100 años y conozcan a los hijos de sus hijos. Que el infortunio les sea breve y los deje ricos en experiencias. Que guardes en tu corazón salvadoreña y salvadoreña, con gratitud, el recuerdo precioso de las cosas lindas de la vida. Que todo donde Dios crezca en ti. Que tus ojos reflejen el brillo de amistad gracioso y generoso como el sol que sale entre las nubes y calienta el mar sereno. Que Dios bendiga los cauces de tus ríos majestuosos, tus soberbios volcanes y tus apacibles lagos. Que las bendiciones de Dios te persigan. Que tengas muros contra el viento, techo para la lluvia y risas para tus hijos. Si los salvadoreños obedecen los mandamientos de Dios y nunca desobedecen ni adoran a dioses falsos, el Salvador será el país más importante del mundo. Que Dios te bendiga. Hasta siempre. Buena vida. Bueno, ojalá en cada país tuviésemos a alguien que nos orara así, ¿no? Más allá de que si somos o no creyentes, una oración no le hace mal a nadie y más una oración tan linda y emotiva como esa. Bueno, si les gustó, los leo en los comentarios. Gracias.